hay que seguir fernando el ABC de las importaciones son 200 piezas, debe ser vía marítima por la cantidad, no creo que sea vía aérea mi hermano, entonces si es vía marítima no sé si de esas 200 piezas sean una carga suelta o sea un contenedor de 20 o un contenedor de 40 ahí te puede decir tu proveedor que nos confirme los metros cúbicos y qué tipo de transporte sugiere, si es LCL carga suelta o FCL contenedor de 20 o de 40, que nos confirme el peso y medidas aproximadas para saber también y confirmar ahí si vas a requerir sí o sí padrón de importadores activarlo, como persona física o moral, o contratar el servicio de alguna comercializadora también, por ejemplo ahí tu mando, no es opcional ahí ya no hay paquetería, sería el agente anal externo de confianza, hay que tener un agente externo de confianza, nosotros podemos apoyarte con el agente anal externo de confianza vía marítimo, info arroba saludos garcía punto com punto mx podemos ser tu agente anal de confianza y si no tienes padrón de importadores, también podríamos ponerte la comercializadora, ojo la comercializadora no suplanta al agente anal que yo te dé el servicio de comercializadora también te voy a dar el servicio de agente anal muchas comercializadoras te dicen importa si el agente anal ellos usan el agente anal no te dicen, porque son mentirosos pero, que yo te dé el servicio de comercializadora no quiere decir que no voy a usar a la agencia la voy a usar también, ¿sale? y B, hay que tener las opciones aranceladas de esos productos según yo, las bicicletas eléctricas no tienen ninguna regulación según yo ahí es importante nada más una cosa también, esas bicicletas eléctricas usan pilas confirmarle a tu agente anal si la mercancía se considera IMO peligrosa IMO es peligrosa así de simple ¿quién te dice eso? tu proveedor tu proveedor te debe decir son misiles eléctricas aquí te van las cosas de seguridad y se considera mercancía peligrosa ¿qué IMO? IMO fulano de tal ¿por qué? afecta el costo del envío marítimo afecta el costo local o nacional aquí en México del envío porque ya no es mercancía general ojo la bicicleta si es mercancía general pero a veces por las baterías se considera mercancía peligrosa no por el producto principal sino por las baterías del producto principal y hay que ver que IMO corresponde hago hincapié porque me acaba de pasar eso lamentablemente el proveedor nunca nos dijo que su producto se consideraba IMO no por el producto sino por las baterías lo mandó como general para ahorrarse costos de fletes marítimos pero en pero en Puerto Destino Manzanillo la mayoría se dio cuenta que era IMO nos cobró la diferencia la terminal nos cobró sacarlo nos cobró contestamos con carga general y me dice el cliente ¿tú tienes la decisión de saberlo salvador? no aquí les he dicho el peor enemigo de un importador es el propio importador por no conocer su producto yo no conozco tu producto yo soy experto en la logística no en productos los expertos en el producto eres tú y si tú no eres el experto tu proveedor sí el segundo enemigo el segundo gran enemigo de un importador es el proveedor que no te ayuda que no te asesora te vende y si le compras otra vez que bueno pero con la primera ya te chingó yo siempre les he dicho tengan un contador de confianza y un agente banal de confianza nunca les he dicho tengan un proveedor de confianza porque nunca lo van a encontrar esos proveedores son una mierda ¿sale? saludos hasta China vamos a ver tu fracción arancelaria ¿no? y me prendí otra vez la fracción arancelaria es importante es el material de transporte dice el tumbaburros y dice automóviles aquí y es el 87 ¿qué? 12 creo aquí dice bicicletas sin velocípedos sin motor que güey perdón bicicletas 8200 a nivel de su partida todos van ahí en Latinoamérica bicicletas sin velocípedos sin motor 05 sin motor y vamos a ver aquí los Nikos sin motor aquí tengo un problema nada más no creo que vayan aquí porque dicen sin motor y si tu bicicleta es eléctrica está en motor ¿estás de acuerdo? entonces no va aquí me estoy equivocando entonces no es se diría acá arriba como motocicletas mira motocicletas incluyen los ciclomotores y velocípedos equipados con motor auxiliar con sidecar o sin el sidecar iría acá arriba te estoy mintiendo entonces iría aquí mira por busados con motor eléctrico entonces el tuyo es el motor eléctrico 87 ya no se considera una bicicleta ¿sale? se considera tipo no estoy seguro si decirle ciclomotor o velocípedo pero con motor eléctrico es ya el 871160 87116001 pulsado con motor eléctrico pulsado con motor eléctrico y no requiere nada fíjate mira no requiere nada puedes ponerle una norma 024 para manuales y para garantías si quisieras que se viera fresón tu producto pero no requiere nada mira lo que si requiere como te digo es el padrón de importadores y requerirías el agente banal pero de ahí en más no requieres nada te digo ten mucho cuidado yo no soy el experto porque ojo estoy diciendo eso de que las pilas se pueden considerar no el producto las pilas con las que funciona el producto principal se pueden considerar una mecánica peligrosa y se puede considerar un tipo de IMO cuando me pasó eso del que no detectamos el IMO esa misma semana días antes habíamos sacado otros juguetes con baterías y esos salieron sin ningún problema y nadie los consideró IMO pero esto si diferentes juguetes igual que tu diferente producto pero usa pilas o sea que tener mucho cuidado nada más que el proveedor nos diga nos de las hojas de seguridad ahora ojo toda la información de tu producto hojas de seguridad manuales y todo deben estar en español porque la autoridad y las terminales te lo piden en español ojo para mi gusto la información en inglés francés o español es correcta en inglés en inglés es correcta teníamos las hojas de seguridad en inglés la terminal no quiso aceptarlas no quiere aceptarlas así hay una norma que no recuerdo la norma pero es a nivel nacional que dice que los centros de trabajo deben tener las chingadas esas en español forzosamente espérame espérame los recintos fiscales y fiscalizados están en zona neutra no es territorio nacional no puedes aplicar esa norma en teoría según yo mi criterio pero bueno entonces también que nos confirme tu proveedor si se considera que sea peligrosa hojas de seguridad en español y en inglés si se considera peligrosa queimo para cotizarte bien los envíos porque son más costosos si se considera mercancía peligrosa las baterías es más costoso va mi buen Fernando Beza es el único comentario que te puedo dar que tengas mucho cuidado porque acabamos de la importación de ese tipo de productos y nos fue mal como te digo en ese caso el peor enemigo fue el proveedor no el importador mi respeto para buen José porque el proveedor nos mintió desde el inicio y ojo yo no estoy obligado porque yo no fabrique el producto yo no tengo las licencias para exportar estos güey ni licencias para exportar tenían o sea desde ahí empezó todo mal pero no nos dimos cuenta hasta el final sale Fernando saludos ¡Suscríbete al canal! Gracias.